3, 2, 1, fuego en la pista 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 4, 2, 1, fuego en la pista 4, 2, 1, fuego en la pista no solamente a ustedes sino a esta abuelita que está pasándola ya bastante mal después de haber perdido a su angelito y que además ella también tiene problemas de salud así que fuerza, que sigan adelante, que puedan seguir en competencia y que sea esta noche lo que el público decida, va a ser lo que el público decida ojalá todo salga bien, pero una sonrisa Dani Gracias Verón, muchas gracias, este aplauso es para ustedes chicos Muchísimas gracias Y ahora les tengo que hablar de la mejor aerolínea de todo el país Puente aéreo de Amazonas entre La Paz y Santa Cruz con 20 vuelos al día Elegí el mejor horario y la tarifa más baja Y lo mejor de todo es que si perdés tu vuelo puedes tomar el siguiente del día sin pagar ningún recargo Comprá en las oficinas de Amazonas, en tu agencia de viaje favorita o en nuestra página Amazonas.com y acumulá millas con Jet Class Millas Y no te olvides que Amazonas te conviene Este operador es regulado y fiscalizado por la ATT Y gracias a Amazonas nos vamos a una brevísima pausa No se muevan, en el próximo bloque baila Erika Roca y Leo Ortega Ya venimos Y que rica que es la Coca-Cola Con Coca-Cola siente el sabor Y gracias a Coca-Cola les vamos a presentar la siguiente nota Que nos recuerda un poco el sueño por el que está luchando la siguiente pareja Erika y Leo, adelante por favor Erika y Leo Ortega llegaron a la competencia para luchar por Ricardito Un pequeño de 10 años que sufre la enfermedad de Meningocele Mi hijo de nacimiento tiene un tumor en la columna Que se llama Meningocele Desde su nacimiento Él no camina y Él hace dos años que ha estado internado seis meses A veces los médicos dicen No luches más, ya no hay cura, no hay médico No hay, o sea, para curar ya no hay Pero aún así yo sigo luchando por él Por su parte, el pequeño indicó que a causa de su enfermedad Tuvo que abandonar la escuela Ya que sufría el rechazo por parte de sus compañeros Yo más antes iba al colegio Pero ya no estoy lleno porque se burlaban de mí allá Nadie quería jugar conmigo Me decían, ese niño no tiene pie, no juguemos Me decían la burla de mí Yo no decía nada, me iba allá a mi cura O sea, yo no quería ir al colegio ya porque no me gustaba eso Quiero estar sanito, estar caminando, estar corriendo Ya no sentir dolor como ahorita estoy Por su parte, Erika y Leo decidieron sorprender a Ricardito En el día de su cumpleaños Ya que el pequeño no había sido festejado nunca Le hemos querido traer una sorpresa a Ricardito Porque sabemos que él no ha podido festejar su cumpleaños nunca Entonces queremos con Erika tratar de agasajarlo, ¿no? No me lo esperaba, estoy muy contento Nunca había tenido así un cumpleaños La señora no tiene platillitos Así que vamos a improvisar con este cartón, ¿no? Para poder compartir y poder comer Bonita la sorpresa porque la verdad Nunca hemos tenido la oportunidad de festejar el cumpleaños de Ricardito Además, Ricardito dio a conocer su mayor deseo en esta fecha tan especial ¡Que lo cumpla Ricardito! ¡Que lo cumpla Félix! Mi deseo es que salgan adelante y que ganen la competencia Mi segundo deseo es estar con toda mi familia unida Mi tercer deseo es ser un niño normal Muy agradecida Van a lograr lo que ellos quieren Y van a ser unos gran famosos No cabe duda que la señora Ide tiene puesta todas sus esperanzas en Erika y Leo Para sacar adelante a su hijo Y con ello brindarle la felicidad que tanto necesita Bueno, y aquí tenemos a Erika y a Leo listos y preparados para esta gala de eliminación Pero también está la señora Ide con Ricardito junto a Jimena Jimena, adelante por favor Permitime saludarla a la señora que obviamente está conmovida luego de ver la nota Señora Ide, buenas noches Aquí está con Ricardito luchando una vez más por el sueño Buenas noches a todos los países ¿Qué es lo que más le duele con su hijo? El ver que no pueda caminar, sus dolores ¿Qué sufre como madre usted? Todos los días tengo que sufrir, verlo, dejarlo solo Dejarlo solo a él en la casa Tengo que salir a buscar todos los días para que él se alimente Con los pañales, todo Y eso es lo que más me mueve Y no que estaba a punto de perder su vida Cuando aparecieron ellos como mi familia Como una familia más porque verdaderamente no tengo ayuda a nadie Igual mi esposo es enfermo Tiene la diabetes que cada más peor y peor se va haciendo Y ese es mi dolor y de mi hijo que yo necesito Él está sano A mí su hermano, el mayor, también puede estudiar ¿Cómo lo podemos ayudar, señor? Porque él quiere verlo sano De llevarlo a un médico, por lo menos Estaba a punto de perder la vida Pero ni eso aparecieron ellos Y me están ayudando No le hago nada que siga adelante Como le digo a él Ahora voy a hablar con él No llores, mi amor Quiero preguntarte ¿Cuál sería el sueño más grande que le pedirías a Diosito esta noche? Y a toda la gente que te está escuchando también No, de verdad No tengo palabras No tiene palabras Está muy conmovido Te gustaría volver a clases También con tus compañeros me decías, ¿no? Ir al colegio Ir al colegio Ser un niño normal Ser un niño normal Y que no te duela nada Que no me duela nada Bueno Son cosas tan sencillas, Carlito, ¿cierto? Están Están Los participantes también están Muy conmovidos, Leo ¿Qué le decís a A Leo Perdón, a Ricardo ¿Qué le decís a toda la gente que está viendo el programa? Bueno Quisiera decir buenas noches Pero lastimosamente no lo son Estamos, creo yo, acá Luchando durante casi ya Cinco meses con Erika A pesar de las cosas buenas y las cosas malas Que hemos pasado como pareja Creo que aquí está El por qué estamos todavía en la competencia Y por qué hemos llegado hasta esta instancia A veces duele la injusticia de algunas personas Para que lo manden a uno a eliminación A veces yo me cansé Durante todo este tiempo Que nunca valoren mi trabajo Que siempre menosprecien lo que yo he hecho con Erika ¿A qué te referís exactamente, Leo? ¿A quién? Yo he sido siempre una persona cumplida En todo lo que me digan Siempre he llegado puntual Siempre he hecho todo lo que me han dicho De actividades del programa Por el año Y yo siempre Como Carlos no vino a una actividad Por favor, Mariano Quisiera que no te metas Estamos hablando de un sueño Es muy delicado Si vas a hablar de alguien Nombrá, papito, ¿eh? No A que le haga el saco que se lo ponga Si a Carlos le hizo el saco Bien Porque es uno de los que nunca Es responsable con sus actividades Yo quisiera estar en el lugar de él Quisiera que me den ese espacio en tele Para aprovecharlo Porque de verdad Yo nací para el arte Y estoy acá No soy el gran bailarín Yo lo admito Pero me estoy esforzando Por ese niño que está ahí Porque yo también fui niño Yo sé lo que se siente No poder compartir con los niños En un colegio Que te marginen Este niño no tiene casa Está viviendo de casero Cualquier rato lo sacan de su casa Aparte, la señora ya perdió a un niño Ya perdió a un niño Y no quiere perder a su último hijo que tiene Eso, eso es a mí lo que me duele Por eso que estoy acá Y podría ser realmente la última noche De Leo y Erika luchando por este sueño En esta pista Y si tengo que contarle Bueno, a ustedes Que las votaciones no están para nada bien Te cuento que Ricardito está mejor Y le quiere decir unas palabras de aliento Tanto a Leo como a Erika Por favor, Ricardito Decirle unas palabras bonitas Para que bailen Que sí, que Bueno Bueno, se entiende Que es un momento complicado Erika Leo no puede hablar Buenas noches a todos La verdad es que sí Estamos muy conmovidos De vernos en esta situación Estoy compitiendo con mi mejor amigo Pero creo Ahora más que nada A mí me importa mucho el sueño Carlos Y me da mucha pena Por el público De que Siempre nos ve el lado malo Y nunca nos ve El lado bueno Lo que hacemos por nuestro sueño Así dirán De que todo el tiempo Andamos peleando Todo el tiempo Estamos metidos en polémica Pero señores Ustedes no se imaginan Todo lo que estamos haciendo Porque Ricardito Lleva una vida mejor Lo único que yo le pido Ahora es que no se fijen En nosotros No lo hagan por nosotros Sino por Ricardito Un niño que de verdad Se merece ser Como todos los niños Ella no va al colegio Por nada más Que recibía mucha crítica De sus compañeros Por favor Bolivia Ayúdennos a salir de esta Tenemos muchas ganas Todavía de seguir en competencia Y seguir luchando Por ese niño Ayúdennos con un mensaje Leo al 277 Leo Bueno me preocupa Leo Porque realmente está Está muy mal Y tiene que presentarse Leo Y obviamente Tenés que hacerlo Lo mejor posible Para que la gente Los apoye Estoy mal Estoy destrozado Hay muchas cosas Que yo nunca lo digo Ni mi coach lo sabe Yo me callo Yo siempre he sufrido Porque muchos Me han humillado Yo sé Yo sé que mi trabajo Quizás a veces No es el bueno Pero trato de hacerlo Estoy mal Estoy mal Nunca lo he dicho Ni Erika lo sabe Eso es lo que a mí me molesta Que no valore el trabajo Lo poquito que uno pueda aprender Me siento mal Porque Hice quedar mal A mis amigos de circo Yo sé que este número Lo trae a Grateles Para que puedan hacerlo Y me siento mal Pero aún así lo voy a hacer Hay cosas que no he hecho Nunca en mi vida Que en este programa Me he arriesgado a hacerlo Porque cuando me designaron Un sueño Yo me identifico con este niño Yo también no tengo una casa Viva en alquiler Y yo sé que es estar así Este niño necesita volver a caminar Cuanto no quisiera De verdad darle mis piernas Para que él pueda caminar Jugar Pero por lo menos Tratar con el baile De cumplir su sueño Porque yo sé que ese niño Va a volver a una vida normal Bueno Muy complicada esta noche Muy difícil la situación Para ellos Pero el público Es el que tiene que decidir Y el que tiene que votar Así que Si quieren seguir viendo A Leo Ortega Y a Erika Roca En esta pista El momento de votar Es ahora Deben enviar Leo Al 277 Un voto puede Marcar una diferencia Y sobre todo En esta noche Que es decisiva Pregunto Ahí se están poniendo En su posición Estamos en vivo Cuando son las 21 Con 48 A solo Pocos días De la gran final El 30 de julio En esta gala De eliminación Usted decide Quien se queda Y quien se va A través de su voto Pregunto Leo ¿Estás listo? Erika lista Comenzamos entonces ¿Cuándo digo? 3 2 1 Fuego en la pista 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 Con Juchiquín Bien Bueno creo que Eh Ay no Está bien Está bien Fíjate Fíjate Melisa Fíjate Por favor Rápido No sé Ahí entra El doctor Rápido Estaba muy Pero se desmayó Está bien Parece que Parece que Parece que se desmayó Leo Y lo que pasa es que Estaba realmente Hiperventilado Y todos los nervios De la presentación Mientras tanto Bueno podemos Mientras Emma Cruz está ahí ¿Podemos escuchar A alguien del jurado? No Perdón Pero estoy realmente Muy preocupado Jime Se desplomó Se desplomó saliendo Del escenario Él estaba saliendo Acercándose A su soñador Y de pronto Yo vi también Me cuenta Me cuenta Aquí que no No come nada Que no comió nada No sé hace cuánto Bueno Pido de culpa No sé qué hacer Sí No sé qué hacer Solamente le pedimos Que le den un poquito De espacio Jime Te pregunto Me parece raro Ver todo esto Si el chico Se dedica al circo Y esta cosa de cubo Lo hace siempre Aparte Qué casualidad Que terminó De bailar Y se desmayó Cuando terminó De bailar Porque no se desmayó Antes Yo no le creo Nada Absolutamente Nada Chicos Tírenle un vaso De agua en la cara ¿Sabes cómo se levanta? No Mariano No Mariano No Mariano Nada le creo No Tampoco podemos ¿Erika viene para acá? No Tampoco podemos Me parece que sos Un atrevido Mariano A mí no me falta Estar respeto A mí A mí no me falta Estar respeto Por tu culpa Por tu culpa Mariano Mariano por lo menos hoy Mariano por lo menos hoy Hoy Abrí tu corazón Y mira a ese niño ¿Qué tiene que ver el niño? ¿Qué tiene que ver el niño? Mariano estamos usando por él Hablo del desmacho Que es un desmacho fingido Estamos por el niño Mariano A ustedes dos no les creo nada A ustedes dos no les creo nada Nada les creo Ay por favor Mariano por favor Culpa de ustedes Culpa de ustedes estar acá Culpa de ustedes estar acá ¿Cuánta gente no quiere que te volvamos a su país Te dejes de meter con todos los bolivianos? Se van a quedar con las ganas Se van a quedar con las ganas amor Aparentemente Bueno ya Ya ¿Sabes qué pasa? Carlos Me da bronca Porque ahora si quieren hacer los buenos Pues olvidan lo que vienen haciendo hace 5 meses Tienen la lengua más larga que la mía Y hoy se hacen los buenos estos dos Pero por favor Saquémosle las caretas Que yo soy malo Pero soy malo todos los días Nunca me hago el bueno como ustedes Ridículo Pero hay que pensar Que están hablando Bueno Nos vamos a ir a una pausa La verdad es que quisiera escuchar una devolución Pero con esta situación Vamos a la pausa Hasta que se recomponga todo Porque ya venimos Recordemos que la amistad La amistad de Álvaro y Orieta Fama guarda su lugar en la competencia Haciendo show Vende su alma al diablo Malagradecida De ti ni el saludo con mi familia No te metas Y al parecer Esto fue el detonante Para que la relación de amistad Entre ambos Terminara Porque para las personas Que no saben Yo a Orieta la quería Como una hija Porque nuestra amistad Viene de hace 3 años atrás Lo que me ha dolido Es que me haya dicho Malagradecida En su publicación Que tú me has hecho Quedar mal delante De toda la gente Prefiero no hablar de ella Yo no la conozco No es la Orieta Que yo he conocido Pero el momento Que ambos demuestren De que están hechos Llegó y será en la pista Con un duelo de baile Vamos a dejar Todas las sabludurías de lado Y esperemos Que con este duelo Todo termine acá Que no se mencione más Mi nombre Ni yo el de ella Y bailando Todo muere acá Porque para mí Más allá de su amistad Y todo lo demás Ya no quiero saber nada de ella He tenido poquito tiempo Para preparar mi coreografía Pero me estoy esforzando Espero que Álvaro También se esté preparando Para que los dos Podamos mostrar Un lindo show Y así la gente Decida a ver quién gana Para Super Mario Este duelo estará imperdible Porque se verá Al maestro y la alumna Si es de baile Yo creo que Álvaro Porque Álvaro es Es coach de baile Y tiene un poco más de experiencia Y que yo sepa Ha sido el maestro de Orieta Entonces va a ser el alumno Contra el maestro Pero quién se convertirá En el ganador de la noche Los participantes opinan No baila excelente Pero por lo menos latina algo Así que yo voy por Orieta Creo que por el público Álvaro ganaría En baile creo que va a ganar Álvaro ya tiene más experiencia Pero veremos cómo va la cosa Ambos son de coachamamos Eso va a dividir el público Esta noche La pista se pone caliente Con el duelo de ex amigos Y por eso los recibimos Con este aplauso con ustedes Orieta Azcarrón Y Álvaro Cabero Hacen su ingreso a la pista Para... Bueno, yo les pregunté Si había posibilidad De limar asperezas Orieta me dijo que sí Y Álvaro me dijo que para nada Que después del duelo No quería que ni pronuncien su nombre Y que él jamás iba a pronunciar El nombre de Orieta ¿Cómo te cayó de esto Después de que vos habías tenido Una buena intención A lo mejor de arreglar las cosas Orieta? Bueno Carlitos ¿Qué te puedo decir? Yo respeto la decisión Que él ha tomado ¿Cómo cambia Orieta? Porque el otro día Estaba agresiva dentro de la tele Perdón que me meta Pero es que me llama mucho la atención No, obvio Obvio Hasta ahora sigo Sigo muy dolida A ver Jime, perdón Sigo muy dolida Muy afectada por todo esto Nada ¿Qué te puedo decir? Yo sé que hay mucha gente Que lo apoya a él Es obvio Pero yo también quisiera Que se pongan un ratito En mi lugar ¿No? En especial todas Las personas que me dan valo Que se pongan en mi lugar Y se enteren De que su expareja Su expareja Les ha engañado O ha tenido Ha sido engañado Orieta Es algo muy, muy duro Ay, la gente Que aguchea la gente Nunca fueron cornudos Ustedes Lo que más me duele Por favor Lo que más me duele Es que Que Álvaro Que nunca el ataque Fue contra Álvaro Nunca yo Ni siquiera he hecho Nada malo de él Y que me diga Malagradecida Eso Eso me duele La verdad Me afecta mucho Yo sé que la gente No me quiere entender Pero Esta historia Es muy larga No es De esto No más Sino que No puedo dar Tampoco explicaciones De mi vida No Si ya la vio Pero Yo trato de defenderme Nada más La verdad es que Nada Eso que te puedo decir Bien Usted Álvaro Sigue firme Ciertamente Con todo lo que dijo Hasta el momento ¿Te ¿Te entró alguna duda En algún momento De todo lo que has Dicho hasta hoy? O sea Decís por qué dije esto O estás convencido De que lo que has dicho Es correcto Bueno Para toda la gente Esto no es show Esto es real Entonces cuando es real Duele Afecta Yo no le deseo Lo peor Que llegue Donde tenga que llegar Porque en algún momento Ha habido amistad Solo decirle Que uno crece Con el apoyo De la gente Si la gente Te ama Vas a estar arriba Y si las cámaras Se te suben un poco Entonces la gente Misma es la que Te va a poner abajo Que nunca se olvide De donde viene Dime ¿Yo te puedo decir algo? Yo no sé Si la gente Me quiere o me Ah Pero yo estoy Cada vez más alto Lo que te quiero decir Es que Para Hoy en Hoy en el debate Hoy en el debate Álvaro Disparó contra Orieta Y dijo que Que si ella Sigue hablando De él Le van a poner Acciones legales La amenazó Con acciones legales Y nos amenazó A nosotros Y a la producción Dijo Los voy a demandar Si siguen hablando Del tema Dijo en el debate ¿Tenemos? Tenemos dice La parte del debate Vamos a mostrarla Por favor Hoy en el debate Orieta y Álvaro Nuevamente se vieron Enfrentados Esta vez Sacando más De un trapito Al sol Yo en ningún momento He mentido He dicho alguna mentira O he dicho Alguna cosa Que no sea verdad Yo me acuerdo Muy bien Que él una vez Dijo Que cuando él Se iba a pelear Con alguien Lo que iba a hacer Para dar pena A la gente Es agacharse Y llorar Yo en su momento Ha sido la persona O sea mira mamita No se trata De si es verdad O si es mentira Mete peso a tu cabeza Tus hijos están aquí arriba Yo te aconsejo Que des tres vueltas Tu casa Que sepas de donde vienes Y que el mundo da vueltas La misma gente Que te ha puesto ahí arriba La misma gente Que te va a bajar Para mí Si lo sigues mencionando A mi hermano Desde que he empezado El programa Es porque nunca Lo has podido olvidar Por eso lo sigues mencionando Tu sabes Álvaro Sabes algo De mi relación con él No sabes nada Y si bueno Si piensas que lo sigo extrañando Puede ser Y hay algún problema Yo Si te he sacado cara por vos Me he peleado con mi hermano Por defenderte Porque sabes lo que me hacía Yo no voy a contar Pero Yo siempre he tenido la esperanza De que De que él pueda Pueda cambiar Por amor No quiero Tampoco se burlen De mi De 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 todas las cosas Que he aguantado A mi no me gusta Que un hombre falte El respeto a una mujer Y mi hermano En su momento Le faltaba el respeto En mi delante Y yo salté A defender a ella Y me agarré a golpes Con mi hermano Y acaba el duelo Orieta Yo no te conozco Tú no me conoces No mencionas mi nombre No menciono tu nombre Ahí muere todo Bueno Faltó la parte Que me decías De lo Faltó la parte esa Pero lo puede decir Que lo repitas Y lo dijo A la tarde Yo no quiero dar Más vueltas A esto Le pido por favor A Mariano de la Canal Que no se meta Que no me voy a meter Papito Sos un participante Acá estamos todos Para debatir Querido Mi amor Ubicate Aparte De ser cada vez Los 10 mil 10 mil likes Tiene mucho apoyo La gente de Cochabamba Bueno los dos Son de Cochabamba Sin embargo Álvaro está por llegar A los 10 mil likes Y la diferencia Es abismal Ya que Orieta Estaba por los mil y algo Recién Así que Es un duelo Me parece complicado Difícil Complicado Está candente Este duelo Y mira Ya va con 9 mil 855 Ya va subiendo Ahora 9 mil 900 Claro Y en segundos Nada más Llegamos a los Ya pasamos los 10 mil Ya pasamos los 10 mil Carlos Y cómo va Orieta Por favor Vamos a ver Cómo está Orieta Que todavía está Pero muy por debajo De Álvaro Con 1475 Y vamos a ver Cómo se desarrolla Este duelo Carlos Muchas gracias Marilín Bien Va a comenzar Orieta Que va perdiendo Y a ver si después del baile Logra pasar los 10 mil likes A ver si le va bien En este duelo Póngase por favor En su posición Orieta Ya saben Pueden entrar a nuestra página De Facebook Bailando por un sueño Bolivia Y darle me gusta A quien usted Quiera que gane Pregunto Orieta ¿Estás lista? ¿Sí? Muy bien Comenzamos entonces ¿Cuándo digo? 3 2 1 Fuego en la pista Fuego en la pista Una 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 pista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adelante Marilín! No mucho, Carlos, te diré. Para Orieta no ha cambiado mucho la situación en 1800, 1900 ahora, pero el que sí subió fue Álvaro Cabero, quien ahora tiene 12.266 me gusta. Gaia está a punto de bailar. Impresionante, impresionante. Vamos a ver cómo le va a Álvaro. Ahí entra su cuerpo de baile. Pregunto, Álvaro, ¿estás listo? Muy bien. Comenzamos entonces. Cuando digo, tres, dos, uno, fuego en la pista. La, la, la. La, la, la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. ¡Gracias! ¡Gracias! Fuerte el aplauso para Álvaro Cabello Y a continuación sabremos quién ha sido el ganador de este duelo entre Orieta y Álvaro Así que... Antes de ir... Sí, a ver, ¿quién me puede decir algo? ¿Quién me puede decir algo? Yo no sé que bailó Orieta, es buenísima, pero que me parece una atrevida eso Porque bailar tan lento como lo hiciste es un desperdicio En este caso apoyo a la gente que no te haya dado like Porque me pareció que la coreo fue un desastre Por el lado de Álvaro lo que tengo para decir es que es una coreografía copiada Esa coreografía la inventó mi amigo Mati Nath de Buenos Aires, papi, se copiaron todo Bueno, Cilso quería decir algo, perdón No, ya, ya ¿Ya no quiere? Bueno, pues para qué Bueno, lo digo todo Carmencita, ¿Usted quería decir algo? Yo creo... Es sensible, está todo el mundo, no me gusta mucha gente No me metan en sus fiestas, aquí estoy aparte de todo Carmen, ¿va a decir algo? Bueno, voy a intentar decir algo, creo que todos aquí nos cortamos y no escuchamos Álvaro, yo creo que has hecho un excelente trabajo Evidentemente el tuyo era mucho más difícil, completo, rápido y en ejecución era mayor Orieta, creo que faltó, realmente te faltó Y una cosa más, antes de que me corten, porque no pude dar mi respuesta hace un momento Yo creo que la de educación ya me están cortando Y el respeto nos lo enseñan en la cuna El respeto es siempre a sus maestros Es que, ¿sabe qué? Es importante que sepamos Porque... Sí, ya le he dado la devolución Es que ya me cortaron, ¿ve? Eso, después se quejan Después se quejan Después se quejan Después se quejan Después me dicen Después me dicen Que uno Después me dicen que uno es irrespetuosa Que corta y tal Aquí siempre nadie deja hablar al otro Y tengo que pelearme para poder dar una devolución Pero bueno, les digo a ustedes jóvenes Ustedes, niños Respeten siempre A la persona que está Que sea mayor que ustedes Respeten a sus maestros Respeten a quien les diga no Porque la persona que les diga no Va a ser la que los quiere Las personas que les exijan y pongan la cara Esas son las personas que los van a hacer Bueno, quiero agradecer al grupo de Baile Factory Y a Jorge Huachumanca Que estuvieron ayudando en esta coreografía Marilín Morales, por favor, cuénteme ¿Quién es el ganador de este duelo? Adelante Ganador indiscutible Álvaro Cabero Carlos Que alcanzó 14.307 likes Impresionante Y le cuento cómo quedó Orieta Orieta quedó con 2.460 Me gusta Muy bien Bueno, muchas gracias por el apoyo del público Gracias a ustedes Felicitaciones por esa presentación Este aplauso para despedirlos Bueno Qué día Jimena La Salse Ay, ay, ay Bueno En el próximo bloque sabemos quién habrá ganado Sí, eso es cierto Y quién se va de la competencia Quién se va, quién apaga la vela Que simboliza su sueño ¿Tienen todavía cuánto tiempo, por favor? Control Central para votar 2 minutos 55 segundos para votar Envíe su voto ya mismo Con el nombre de Daniela Al 277 Si quiere seguirla viendo Junto a Carlos Leaños O Erika Perdón, Leo Al 277 Si quiere seguir viendo A Erika y Leo Ya venimos Y atención Bolivia Estos son los últimos 30 segundos Para votar desde ahora Ya Envíe su mensaje de texto Con el nombre de Daniela Al 277 O Leo Al 277 Ustedes podrían variar el resultado En realidad no sé cómo están las votaciones Pero es muy importante El voto que ustedes emitan Estos últimos 30 segundos Sí Vamos a agradecer a Guten Graf Y a Florería Rossi Por supuesto Que nos acompañan Todas las noches de eliminación Como también hay que saludar A mucho público Que tenemos de Oruro De Sucre De Cochabamba De Potosí De Guayaramerín La Paz Guayaramerín De verdad que un beso grande Gracias por estar con nosotros Sabremos el resultado En 3 Que nos ayude el público 2 1 Cerramos las votaciones Bolivia No vote más Está en el aire Girando la moneda Y en instantes Nada más entrará Nuestra notaria de este público Con el resultado Quiero contarles que hoy Vamos a terminar el programa Unos minutos antes Porque se viene Que no me pierda Con un informe especial Acerca de todos los acontecimientos En Santa Cruz El día de hoy Y con invitados Muy importantes Así que por favor No se pierdan Que no me pierda Ya viene a continuación Luego de que sepamos El resultado final De esta gala De eliminación Queremos agradecer Como siempre Jimé A todo el país Por la gran convocatoria En votos Han entrado miles de votos Apoyando a su pareja favorita Así es Sabemos de que siempre La notaria Está llegando Aquí la doctora Regina Tuero Doctora buenas noches Bienvenida ¿Cómo está? Muchas gracias Buenas noches Bueno pues Doy fe pública Del resultado Y realmente Igual ha sido Muy abismal Atención Esta es la pareja Más votada Si Atención Bolivia La pareja Más votada Que continúa En el bailando Por un sueño Logró el 65.26% Y la pareja Que continúa En el bailando Por un sueño Es la pareja De Erika Roca Y Leo Ortega Salvados por el público Con el 65.26% Lo que significa Que esta noche Tenemos que despedir A Daniela Y a Carlos Leaños Que lograron El 34.50% Mostramos la votación De ambas parejas Le agradecemos muchísimo Muchísimo doctora Y ahora nos vamos a Al momento de despedida Las palabras Carlitos Nada Le agradecido Con toda la gente Que siempre nos apoyó Que siempre Estuvieron con nosotros Agradecidísimo La verdad Y nada Aún así Este sueño va a seguir Internamente Y nada Gracias Bolivia Y estamos contentos Daniela Bueno agradecerle A toda la hermosa gente Que nos apoyó Día tras día Y solamente decirle Gracias Gracias Y la señora Bilba Que vamos a seguir con ella Bueno Gracias a ustedes De parte de la producción Y del público Porque nos han regalado Y por regalarnos Tantos espectáculos Tan lindos en la pista Exacto Con esas imágenes Nos despedimos Y queremos contarles Que mañana Estrenamos Ritmo Brasilian Mix Y baila en la pista Fabricio y Marcelo Huachaya En la pista mañana Ross y Orieta Azcarrón Y también Fabricio Dos Santos Y Anísia Dos Reis No se lo pierdan Agradecemos al jurado Al público Vamos con que no me pierda Buenas noches Permiso Hasta mañana Actividad autorizada Y fiscalizada Por la Autoridad de Juegos Encuentra fechas Y condiciones de premiación En www.reduno.com.bo Bailando por un ruego